Lo contrario, no lo hagan, yo tengo mucho entrenamiento y cabeza para esto. Hoy lamentablemente no pude terminar con las dominadas. Cuando iba a 160 dominadas vino la policía a bajarme. Le intenté pedir que me deje terminar, pero no me dejó. Así que voy a tener que volver a intentar hacer las 238 dominadas que tocaban hoy desde cero. La policía me bajó cuando estaba por terminar las dominadas con los cocodrilos. Bueno muchachos, iba a 160 dominadas, me quedan las últimas 80. Con los cocodrilos abajo vino la policía. Realmente no les voy a llevar la contra, están en todos sus derechos. Así que bueno, igual viví la experiencia, era algo que tenía ganas de hacer ese montón. Ahora vamos a ver qué dice la policía y ya veremos si llego en el segundo intento a las 238 dominadas que tocan hoy muchachos. Parece que no.